Hola, hola librópatas, ¿cómo están? Feliz noche, ¿cómo les ha ido el día de hoy? ¿Cómo les trata la séptima semana de cuarentena? Vamos a esperar unos minutos a que se vaya conectando más banda. Esta noche estoy muy emocionada porque tenemos unos super poemas, tenemos un super libro, presentación no oficial, le digo a Abdul, de su poemario más reciente, que tuve la fortuna de leer un par de obras, de poemas, y wow, me dejó así como... en fuego. Y parafraseando una partecita que tengo aquí que me gustó mucho, diluvios de sal o de fuego. ¿Qué es eso? Pues quédense aquí, compartan este en vivo, vamos a esperar unos minutitos, unos tres minutos más, a que se conecte más gente. Les digo hola, hola, yes, estamos esperando unos minutos antes de empezar, igual este video va a quedar grabado, lo voy a subir al canal para que lo puedan ver y compartir la siguiente semana. Creo que estas experiencias de los lives han sido muy significativas para mí y quiero tener también yo como una especie de archivo de esto que estamos viviendo y cómo compartimos, cómo conocí a otros autores, a otras autoras, también ustedes cómo están sobreviviendo esta pandemia. Entonces me da mucha emoción cada que vamos a hacer un en vivo y sobre todo que se va a quedar registrado por si ahorita... Igual, lo padre de los en vivos, estaba leyendo, bienvenides, hola Iván, estaba... Lo padre de los en vivos es que pues estamos en vivo platicando, entonces le pueden preguntar, pueden comentar, pueden opinar también de lo que escuchen, y eso es lo que a mí me súper encanta de los en vivos. Pero grabarlo también es un tema muy bonito. Que haya ese registro. Déjenme verla ahora. Ok, un minuto más y empezamos. Ya está aquí el autor. Abdul, ¿cómo estás? Híjole, es que todos están muy, muy buenos, estoy como tratando, lo tengo aquí al ladito. Y también las sorpresas, ¿no? De hablar con el autor, con Abdul. ¿Cómo? ¿De dónde sale tanto fuego? Me gustó mucho. Pues, Abdul, ¿quieres que empecemos ya? Vamos empezando, vamos arrancando y que la gente se vaya uniendo. ¿Te late? Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dame un segundo que mi mouse se acaba de... Cayó. Accidental. Sí. Ya, todo en orden. Yes. Pues ya estamos aquí al fin, Abdul. En esta, yo lo anuncié como una presentación no oficial, porque me imagino que vas a tener más presentaciones de tu poemario, pero me da mucha emoción porque leí. Sí, exacto. ¿Cómo estás? Muy emocionado, muy agradecido de poder estar aquí en este espacio contigo. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Este, muchas gracias por concederme este espacio, que siempre es como muy lindo, ¿no? Tanto el ambiente como, por supuesto, todos tus, toda tu audiencia, ¿no? Y más que nada, pues poder compartir, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Justo, bueno, yo, como verás, ¿no? Toda mi obra está girando ahorita en torno al símbolo del fuego, ¿no? Que es además de todo mi signo, bueno, mi símbolo, ¿no? ¡Leo! Entonces, sí, soy Leo y siempre yo he manifestado muchísimo y el cabello rojo y lo que quieras. Tienes, o sea, tienes todo el perfil. O sea, yo dije, ¿qué signo tiene que ser, Abdul? O sea, y luego leo esto y digo, no, caminas y parece que tienes así como un halo de fuego, aparte de tu evidente cabello solar. Pero justamente por eso, o sea, yo, la imagen que tengo del fuego es que es un elemento muy controvertido, ¿no? Porque se le asocia bastante como a la destrucción, de hecho. Como que lo primero que piensa uno es lo tipo de, ah, fuego, fuego fuera de control, ¿no? Y este, y creo que ese es un extremo, pero creo que, creo en el fuego que se comparte, ¿no? Creo en el fuego que alumbra, creo en el fuego que da calor, pero calor no solo a uno mismo, sino calor grupal. Entonces, esa es como la gran metáfora, ¿no? Que tengo acerca de mi obra y me gusta que pueda compartirse y me gusta que justamente pueda ser como este calorcito. Y siempre lo defino como que te caliente en el punto que necesites y en el que no, que te queme, ¿no? ¡Ah! Me encanta. Y ¿sabes qué? Creo que es lo que necesitamos ahorita en este momento. Por eso me parece fabuloso este en vivo, porque es este fuego, como dices, que ahorita las personas que te escuchen y después quien lea tus poemas se sienten. Sí se transmite como esa calidez. Y de repente, ¡pum! Ya, perdí una mecha, perdí no sé qué. O sea, de repente se hay unas imágenes ahí que te, como dices tú, ¿no? Te incendian. ¡Ah! ¡Qué bueno que así lo aprecies! Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un trabajo, la verdad, es muy cuidado, muy bonito, ¿no? Desde el principio creo que tuvo mucho cariño de por medio, porque este es el segundo libro, ¿no? Y además de todo, creo que algo que está muy interesante es que desde un principio lo consideré como parte de una trilogía poética, que es algo que pues casi no se comunica, ¿no? Porque trilogía es como pues narrativa, ¿no? Pero este, pero mi primer poemario igual tenía esta concepción del fuego, pero en otro enfoque, ¿no? Y ahora este viene, es el fuego ya, pero ahora sí ardiendo, ¿no? Desde rumbo a la hoguera era como esta preparación, ¿no? Y todavía como este resquemor de qué va a pasar, por así decirlo. Pero aquí sí ya me quise dar, este, me quise dar vuelo, por así decirlo. Entonces, ¿quieres que haya una tercera parte entonces? ¡Guau! Sí, claro. Sí, y de hecho, pues este, es a lo que iba. Como ya había una primera, la gente que estuvo involucrada en la primera, o que llegó a estar en contacto con ella, ya estaba así de, ¿cuándo viene el segundo, no? ¿Y en qué te ayudamos? ¿Y qué vamos a hacer? Etcétera. Entonces, desde un principio hubo muchísimo cariño y muchísimo calor de grupo y de equipo. Y este, y ahorita, pues a mí me entusiasma mucho ya poder compartirlo, porque yo, pues yo ya estoy trabajando en el tercero. Entonces, este... ¡Yes! ¡Felicidad! Oye, pues fuego, fuego, imparable. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este segundo? ¡Uf! Este segundo libro me llevó aproximadamente dos años de escribir, pero porque al principio, mira, rumbo a la hoguera, que fue mi primer libro, es el compendio de muchos ejercicios de clase al inicio de cuando yo estudiaba creación literaria, ¿no? Y ya después algunos otros que se desarrollaron con la plena intención de sumarse al libro, pero fueron los menos, ¿no? O sea, los principios... O sea, rumbo a la hoguera principalmente es lo que ya existía, ¿no? Y que prácticamente fue así. Tiene esta forma, ¿no? Y lo hice y me encanta y lo amo muchísimo. Y es mi ópera prima. Pero este libro sí tenía una intención, ¿no? Desde un principio. Es, quiero que se trate de esto y quiero que tenga tantos capítulos, tenga este eje temático y los primeros se hagan conglomerar de esta forma y que tenga cada capítulo tenga 20 poemas y que cuatro de ellos sean prosa y que los demás sean verso, metrado, en distintos tipos y bla, 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 ¿no? O sea, ya sabías a dónde querías ir. Ya sabías, justo. Entonces, todo fue un proceso como de, bueno, los voy a escribir, los que ya me salgan, ¿no? Bla, bla, bla. Y luego, ¿cuántos me faltan, no? Pues me faltan tres para esta sección, tres para esta otra, bla, bla, bla. Entonces, sí fue un trabajo al principio muy artesanal y ya después... O más bien diría todo lo contrario. Al principio fue muy mecánico y muy, este, como... Planeado. Planeado y ya después fue artesanal. Ya después que pasó al diseño y ya después que pasó a la revisión, se fue como puliendo y redondeando, ¿no? ¡Guau! Pero es impresionante eso que ya tenías como esa intención bien clara desde un... O sea, ¡guau! Y ahorita ya estás en el tercero, entonces. Sí. Oye, tengo que leer entonces el primero y luego volver a leer este y luego ya hacer esta... A ver, ¿qué pasa? Esta magia. No te creas, soy súper mal padre, ¿no? Siempre he sido así como de, ah, el hijo nuevo es el más bonito, ¿no? ¡Ah! Yo no sé si vivo en el ahora o, este, o bueno, lo intento, ¿no? O si es porque en verdad este ya, cuando ocurrió rumbo a la hoguera, casi, casi lo terminé de concretar y salió luego, luego. Lo publicamos luego, luego, ¿no? Entonces, fue increíble, fue una primera experiencia magnífica. Pero este fue todo como elaborarlo y después conseguir cómo sacarlo, llevó muchísimo más tiempo del que yo mismo hubiese querido, ¿no? Entonces, ya estaba desesperado, desesperado por sacarlo, ¿no? Y ahorita este es así todo de, ¡ay, qué bueno que ya estás aquí! No, te quiero tanto. Elizabeth dice que por eso ella es la más bonita, porque es la hija nueva, la más nueva. Oigan, es que a veces leo los comentarios porque ya cuando los subo a YouTube no se ven los comentarios, los leeré algunos. Oye, yo, las frases, los fragmentitos de poesía que subí en las imágenes, son en realidad de un trabajo previo tuyo, pero que también me dije, ¡no la supero! ¡No la supero! O sea, ¡no la supero! Fue como una melancholosa. ¿Qué? ¡Qué bueno que todavía tienen ese brillo, entonces! Entonces, ahorita que tú me dices que realmente ahorita es tu favorito el hijo nuevo y luego el que viene, digo, ok, está padre, pero sí tienes también como que llevas ahí desde antes, ¿no? Esa hoguera. O sea, va encaminada muy bien. El primer libro es muy especial para mí, ¿no? Porque además de haber sido una primera experiencia, tiene muchos trabajos que revelan mucha vulnerabilidad, ¿no? O sea, tanto de forma técnica, porque yo creo que son muy perfectibles, luego los leo y es como de, ¡ay! Bueno, pero creo que así deben ser, ¿no? Que deben retratar ese momento, ¿no? Por el que estaba atravesando, de mi formación o de mi desarrollo, ¿no? Como poeta. Pero definitivamente les guardo muchísimo cariño, porque ahí está un Abdul de 23 años, ¿no? ¡Guau! Que ya sentía muchísimas cosas que se le hacían muy fuertes, ¿no? Y hay muchas muy bellas, hay imágenes muy bellas que digo, ¡ay! Esto lo quiero tener aquí en mi sitio. Me da gusto que te guste, que lo aprecies. Es afortunadamente un material que también ya está en versión electrónica, pero es por Amazon. Entonces, cualquier persona que guste checarlo, basta con que vaya a Amazon, que le rumbo a la hoguera. Rumbo a la hoguera. Y ya está. Igual, te iba a decir que igual cuando suba tu video a YouTube, voy a poner abajo tus links. Estaría muy padre porque hará, para las personas que quieran leer, o sea, ahorita van a ver de qué se trata, obviamente. Pero para quien quiera leer, yo ya me estoy adelantando un chingo, pero para quien quiera leerte, te encuentre. Creo que, ay, pues no sé, a mí me cayó muy bien. La verdad es que estaba como ya en este, cosa rara de la cuarentena, un poco agullada. Y, ¡ah! Me saltaron cosas, recuerdos, enojo, sacada de onda de repente. Así como como dices, ¿qué? ¿A ver qué? ¿Cómo cambió aquí? ¿A dónde se fue? Pero ya nos darás tus links. Me parece muy bien. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué? Por favor, lénos algo. ¿Cuál es lo que tienes ahorita como ganas de leer o qué? Desde tu poemario, de tu nuevo libro, desde Las Plamas. Mira, como te comentaba en un inicio, el poemario está dividido en cuatro capítulos, ¿no? Y cada uno de ellos representa uno de los humores esenciales, ¿no? Según la teoría de los humores, ¿no? Que decía antiguamente desde la era clásica. Nosotros teníamos o estábamos constituidos por cuatro sustancias, que era la sangre, la flema, la hiel y la bilis. Y que según la proporción en la cual tuviésemos estas, es como nosotros manifestábamos nuestra salud, nuestras emociones y nuestro carácter, ¿no? Entonces, de repente, si tenías demasiada sangre, eras una persona muy sanguínea, entonces eras súper pasional y arrebatado y temerario incluso. Si eras muy plemático, pues entonces eras contemplativo y letárgico y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es la teoría hipocrática, que duró muchísimo tiempo. De hecho, hasta llegado al medievo fue cuando dijeron, ah, no, no va por allí, perdón, la salud no puede ir por allí. Pero duró mucho, ¿no? Entonces, hubo un momento de mi vida en el cual yo me sentí sumamente perdido y caótico emocionalmente, ¿no? Y sentía que estaba como en este torbellino de emociones y a veces súper pasional y a veces súper deprimido y a veces así como ido en las nubes, etc. Todos los extremos, todos los extremos. Todos los extremos, ¿no? Y fue ahí cuando vi a mi mente que dije, de esto estoy escribiendo, de esto va a ser mi libro, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay unas partes que son poemas más románticos o más de amor, más de pasión, y hay otros que van a ser más filosóficos, hay otros que son más melancólicos. Y ahorita, como estamos, pues, en este periodo de cuarentena, pues la verdad es que no quisiese dejar a la gente en sus casas como este, como melancólicos, ¿no? No, justamente. Muy. Muy por la otra vía. Y voy a leer algunos poemas que están justo en esta onda medio incendiaria, ¿no? A ver qué les parecen. Venga, venga. Esto es de la primera sección, que es Sangre, y el poema se llama De Rodillas, y dice así. Perdón, quiero pedirte, no permiso, con llanto en la mirada de rodillas, arrastras derrotado contra el piso, y dando una tras otra las mejillas. Pondré sin objeción a tu criterio, la forma en la que deba compensarte. Según la gravedad del improperio, haré cuanto se pueda por mi parte. Culpable soy, y estoy avergonzado. Cualquier castigo tengo merecido, por no haber resistido, te has tentado, ni darte el trato digno que mereces. Culpable soy, y estoy nunca arrepentido. Pretendo equivocarme otras mil veces. ¡Oh, Dios mío! Oye, ese no me lo mandaste. Abdul, ese no me lo mandaste. Me cayó así como, ¡púñala! ¡Está muy bueno! ¡Wow! Me gustó muchísimo. Yo creo que sí. Sí, qué bueno que compartiste, que empezaste con este... ¡Ah! ¡Bravo, bravo! Sí, fíjate que entra todo en este tenor, ¿no? Como de... A veces cuando tenemos una relación, ¿no? Podemos querer mucho a una persona, ¿no? Y serle fiel en muchos sentidos, pero no somos su pertenencia nunca, ¿no? ¡Nunca! Y yo creo que es muy importante, y cada quien está en su senda de vida, ¿no? Y se aprende a veces muchísimo metiendo la pata. Chicas y chicos, no sigan mis consejos, no soy de chavos virtudes, ¿no? Bueno, que por eso eres poeta, ¿no? Es como... Exacto, exacto. Consejos desde la poesía, por absoluto. Me encantó, me encantó. Es como, lo quiero aplicar, lo tengo que aplicar. Sí, definitivamente noté que ese no estaba entre lo que me enviaste y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Por dónde me llega? Que déjame decirte que con lo que leí y ahora me dejas picada para leer más, leer todo el poemario, no vas a creer, tengo que admitir que fui al mercado y me compré unas rosas rojas. ¡Ah! ¡Ok! Me sentía yo como, desde las flamas, o sea, así, como una apasionada, como con todas estas humores, yo creo que le dices, y ahora que leo esto, digo, ¡Ven! ¡Abdul! ¡Bien! ¡Alquimia ahí hiciste! Me da muchísimo gusto. Mira. Oye, y pregunta rápida, ¿qué dijeron entonces de esta teoría? Me quedé yo esperando como de la flema, de la sangre, de la bilis. Pues, lo que pasa es que, ¿has escuchado, por ejemplo, hablar de la sangría? De cuando le hacían a la gente de sangrías, así, de que les hacían incisiones para que les corriese la sangre y se desangrasen un poquito, o les aplicaban sanguijuelas o cosas por el estilo. Se supone que era para bajarles la sangre. A veces, o sea, tendió ya después a sangre que estaba infecta, ¿no? Pero al principio era toda la sangre. O sea, había que bajarles la sangre porque se supone que tenían mucha, ¿no? Y eso era lo que los estaba enfermando, cosas por el estilo. ¡Oh, my God! Pero eso te digo que duró muchísimo. Entonces, la verdad es que tendría que dedicarle un libro entero para ahora saber por qué. ¿Qué pasó? Por qué se dio el paso, ¿no? Pero no me acuerdo ahorita cuál fue el detonante. Seguramente alguien que esté viéndolo podrá compartírnoslo. Y si no, yo... Está en ese instante. No, igual... Pero sí en un momento, me acuerdo, que estaba investigando en que fue como de, oigan, no, esto no tiene sentido. Obviamente con el avance en la medicina, porque imagínate, ya pudiendo hacer intervenciones quirúrgicas, pues, ¿cuál que estás lleno de flema, no? O sea... Exacto. Pues sí, sí estás enfermo, ¿no? Pero no es que la tengas ahí, este... Y además, lo que todo se supone que corría por todo el cuerpo. Yo creo que, por ejemplo, yo desde el teatro, ¿no? De la actuación lo veo. Sí hay una parte donde dicen, este personaje es flemático. Este, ¿no? Es muy... Sí, dime. Entonces, yo tenía esa referencia como más de una energía. No creo que literal alguien tuviera de más sangre, ¿no? Así que hay que... Es que te digo que era una cuestión muy física y ya después una cuestión muy emocional, ¿no? Ok. De, ay, es que ahorita se le bajó, se le subió la bilis, entonces está así super... Este... Y posteriormente era una cuestión de carácter, ¿no? Entonces, igual en el teatro o en la literatura, así de... Es más... Ese personaje es muy rojo, ¿no? Súper. Porque es así, se vuelve un arquetipo, ¿no? Ah, pues funcionó súper bien en tu poemario como esa metáfora de esas energías. Sí, yo creo que viene bien porque además de todo hubo un momento en el que yo decía, bueno, pues, ¿yo qué soy? ¿No? Yo podría decir, no, pues, yo soy súper... Súper bilíaco, ¿no? Y a la mejora en ese momento, no. O sea, en ese momento pasaba de uno a otro y dije, no. Con razón la gente decía que teníamos de todo, ¿no? Y que nada más nos desajustábamos. Entonces, este poemario fue mi brújula y fue mi manera de llegar al centro. Y ya después creo que me pasó lo mismo que en la medicina, que dije, bueno, esto no tiene sentido, ya, vamos a ponerlo así. Pero todavía no estoy disfrutando. Qué bien, qué bien. Bueno, aquí leyendo a... Nos comenta Candaraco que... A ver, ¿recuerdas el juramento hipocrático? Fue Hipócrates el que sugirió la teoría de los humores. Ese fue su aporte a la medicina y es una de las principales razones de ser el padre de la medicina. Bien, gracias por compartirlo. Hola. Gracias. Hola, Jimé. Ok, pues sigamos. Sigamos ahora con... Ya nos compartiste algo de sangre. A ver, ¿qué sigue? Mira, te voy a compartir algo que me parece si te... Si ya... Ya más o menos has visto, que ya te había mandado. Y es de hecho un poema que leí recientemente, pero pues no me canso de él, la verdad. Me gusta muchísimo y espero que no se cansen todavía. Esta energía justamente creo que engloba toda esta energía ahorita. Se llama Enascuas, ¿no? Y dice así. En fuegos profanos mis leños encuentran calores que robo a tus manos. Crepito tu nombre y encajo en sus cuencas tus ojos carbón encendidos. Me culpan heridos y queman mis ganas cual pustas flagelos helados. Tus dedos, no obstante, avivan deseos culposos, cansados, calcino. Las brasas murmuran, de sobra conocen mis llamas a ti reservadas. Momentos termales que yo más quisiera tan solo prender en tu pira. Más llevo el incendio por dentro y todo me causa fuego artificiales. Si ves a lo lejos destellos, no dudes seguro, la culpa fue mía. Caliente me dicen, caliente me ordenan, caliente me deja tu olvido. Me entrego entero esqueleto y construye esa mezcla de yesca, ceniza y cerillo. No pueden culparme si busco el abrazo, requiero candentes cuidados. De hambrientos hogares atiendo el llamado de un horno en el cual ser cocido. Tú sabes de sobra que no pertenezco al nivel de las otras criaturas. Soy hijo del fénix de carne clamable y bullente torrente sanguíneo. Me entrego a las bajas pasiones porque éstas elevan las temperaturas. Inflamo las noches, derrito los días, templadas las tardes mantengo. Mi boca es de lava, mi voz es candela, del dios a la mandra provengo. Con todo, daría lo que fuese por verte a mi lado y vivir bajo cero. Mas tengo repleta con pulso volcánico la horta de ardiente grosella. Convulso y extático, magma magnánimo, fatuo fugazo y centella. Bien sé que es absurdo mi amar ambarino que extrañen fogones ajenos. Mas ya en la distancia tampoco parece siquiera que me eches de menos. Amor, tú no puedes culparme. Amor, yo no puedo tenerte. Por tanto, en infiernos privados prosigo en gastarme la dicha y la suerte. No sirvo de estarse encendida. No soy como el fuego de besta. Quizás soy tan solo el titán que comparte la antorcha. Pues nada le cuesta. Amor, tú no puedes bastarme. Amor, ya guardarte no puedo. Tan solo nos resta rogar porque queda un mañana del cual hacer lumbre. Amor, si es que me has olvidado, permíteme a mí confundirte. Quizás si te tomo por otro, ¿cuál es mi costumbre? Reencienda tu chispa y me brindes abrigo. Quizás solo falta por última vez que te engañe, pero ahora contigo. También amo ese poema, igual que Candaraco. Guau. Muchas gracias. Y me encanta, ¿sabes qué? También como la música. Yo siempre me fijo en eso, como que cuando lo lees, tú lo interpretas también. Y le llevas como que tiene una percusión, ¿sabes? Como que va subiendo, va subiendo de repente. Y como que hay esas cosas. Un poco infernal también, ¿eh? Sí, sí creo. Pero también sexy, no sé. Sí tiene eso. Creo que todo el tiempo estas secciones, este juego. ¡Auch! Dice Jenny. Entre el calor justamente que brinda confort y el calor incómodo, ¿no? Es como atizar un poquito las llamas todavía. Las pasiones. Exactamente. Como dejarte caer, ya, 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 que te lleve, que te lleve, pero regresas de repente. Exacto. Bueno, nos encantó a todos. Mira, aquí ya, a alguien le rompiste el corazón. ¡Auch! ¡Bravo! ¡Bravo! Estuvo muy bueno este... Pues mira, tengo uno más de esta sección. Va este... Cambio un poquito. Pero creo que se conecta todavía. Ya es de los últimos poemas de esta sección. Entonces, tiende todavía como... Más bien ya empieza como a tender hacia el siguiente, ¿no? Este se llama Refrito. Y dice así. No nos engañemos. Tú y yo somos. Poco más que ajenos conocidos. Cuerpos que tangentes coincidieron. En todo menos que en lo que sentían. Tenemos de qué hablar porque nos sobra el rastro de una historia en los talones. Más seamos muy sinceros. A veces preferimos las palabras para evadir silencios insondables que se han acumulado con los años. A veces el silencio es preferible al eco de lo que a tiempo nos callamos. Ahora los te quiero son impares. Todo ha de tener un instructivo. Siento algo por ti, pero no muero. Y no requiero ser correspondido. Sé bien lo que tienes para el trueque. Y juro que no estoy interesado. Pero no puedo negar que estoy cerca. Que estando cerca, chispas brotan de estas viejas brasas. No para alumbrar las madrugadas. Tu perfilio fuego patuo tan finito. Qué bello es ver brillar tu último aliento. Ayer, tu sol naciente, yo, Rocío. Hoy temo hasta tenerte tan de cerca. Pues luces, luces de bengala en todo el cuerpo. Y sudores sacros siento sobre el mío. Pero ignoro si son agua y sal marina. O pólvora, petróleo y glicerina. No, por favor, no más mentiras. Te conozco más de lo que tú mismo quisiste conocerme. No quiero corregir viejos recuerdos con este nuevo giro del destino. Quizá aún formas parte de mi vida. Pero no esperes que te incluya en mi futuro. Solo sé que nos dejamos mutuamente. Muchos y tan solo, sin remedio. Hoy estoy aquí. Y así tus labios. Cuanto más hubiera necesitas. ¿Cómo se llamó este? Repíteme. Refrito. No sé qué decir. Y fíjate que, no sé, hace tiempo como que vi un video o algo por el estilo donde decía, es que uno nunca debe explicar su obra, ¿no? Y yo no sé por qué, al contrario, yo estoy como muy deseoso, ¿no? De decir, y mira, en este video, cae, dale, bla, bla, no. Y este, pero sí temo que de repente eso haga que se pierda la experiencia, ¿no? Que cada quien lo asimile a su manera. Yo creo que puede ser como mitad y mitad, ¿qué te parece, Álvaro? O sea, como mitad si dejarlo a la expectativa al lector y otra mitad no nos tienes que decir. Quizá como explicar ahí todo, todo lo que hay ahí. Pero a lo mejor, no sé, si dices que lo escribiste como muy, con mucha dirección. O sea, ¿qué idea tenías? ¿Qué sentimiento? ¿A quién se lo dedicas? Justamente el, bueno, uno nunca, no voy a decir a quién se lo dedico. Ah, sí, yo ya se lo dedico. A esos poemas dedicados y todo lo demás no merece ser dicho. Pero, este, pero por ejemplo, el hecho que se llama Reprito, justamente trae esta idea de cuando has visto una cosa varias veces, ¿no? Y te das cuenta de que no es una nueva historia, sino es la misma que has visto varias veces, ¿no? Y nada más le han cambiado el color, la forma, el sonido, lo que sea. Y tú dices, esta historia ya me la sé. Ya me la sé, ¿no? Y creo que este poema surge en un punto en el que dices, ok, ya me la sé, pero la voy a seguir viendo. ¡Fuck! Sí, me quedó el saco, sí me, ah, me incomodó, me, pero, pero me gustó también. Dije, me, sí pensé en algunas personas, o sea, me transmitiste imágenes así en segundos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Cómo te salió esto con tanta planeación? A ver, yo tengo esa duda. Si alguien también aquí tiene dudas, díganos, ¿cómo escribes esta poesía así como diciendo, ok, quiero hacer esto y pum, te sale eso, como tipo Mozart, que dicen que literal estaba escribiendo, imaginando y recibiendo, no sé. ¿Sabes qué? Que al principio de mi... Cuando yo empecé a interesarme en la literatura, sí tenía esta idea como súper romántica, lírica, ¿no? De, ay, lo único que tengo que hacer es tirarme al sol junto a la ventana y llegar a la inspiración a mí, ¿no? Y escribiré lo más hermoso, ¿no? Y no, ya no soy así. La verdad, creo que cuando me preguntan, mi respuesta es muy decepcionante. Soy muy técnico. Soy un poeta sumamente técnico, ¿no? Tuve la oportunidad de que sí surge de una pasión y surge, pues, de una, pues, de una, ya como un germen de vida, ¿no? Porque tengo la ventaja, la bendición de que toda mi familia es lectora, toda mi familia es literata de una u otra forma. Si no escriben, este, tienen reflexiones sobre lo mismo, etcétera. Entonces, ya me venía, pero también, pues, lo, o sea, la carrera me ayudó muchísimo, ¿no? Yo estudié creación literaria y ahí sí era como de, para mañana, esto sobre esto por esto, ¿no? Y era como, como un, no tengo tiempo de que vengan las musas, las tengo que traer de las greñas, ¿no? Yo soy mi musa, ahí. Ahora ya no creo que sea conveniente esa figura, ya más bien las invito de forma directa y con, este, comunicación asertiva a que me visiten, ¿no? Y si no, pues, tengo que ser un hombre independiente y trabajar por mi propio, por mi propio ritmo. Me gusta, dice Elizabeth Borneo, que se nota la técnica y, pues, sí, yo creo que sí. Porque creo que ahí tocas un punto importante que pasa en el arte en general, ¿no? Que de repente es muy subjetivo todo y crees que vas a crear cuando tienes ganas, cuando estás inspirado. Y también como ponerte a chambear, aunque dices, híjole, no me siento como en tu best inspiración. Pero eso, uf, es súper nota, yo creo, y súper tip. Es que no te puedes detener a eso, ¿no? Creo que, creo que se vale, ¿no? Y siempre hay momentos de, de mayor inspiración, ¿no? O más propicios, etcétera, ¿no? Pero cuando uno se dedica al objetivo de la creación, ¿no? Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando uno escribe poesía, tiene el, a veces como ese, ay, ¿cómo decirlo? Ese tic, ¿no? O ese reflejo de justo quedarse nada más en ese nivel de, ah, no, yo escribo poesía, ¿no? Pero ya decir, soy poeta, ¿no? Es como, a mí me nos cuesta trabajo. Hay, hay un espacio abismal. No es un oficio legitimado por la sociedad, ¿no? Entonces, yo no hablo de si escribes bien o escribes mal. Sino, hablo de ese momento en el que ya uno se la empieza a creer y darse cuenta que es algo que hace, ¿no? Que es algo que hace y se asume, justamente. Y a mí me costó muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, hay un momento en el que, aunque no creas, tienes que empezar a decirlo y asumirlo. Porque si no, las demás personas no se van a dar cuenta, ¿no? De que lo que estás escribiendo ya es poesía, ¿no? Eso está muy hermoso. Y yo sí invitaría muchísimo, justo como a la gente, a cualquier persona, que no se detengan en este sentido. Y que, pues, si sienten algo, lo escriban y ya. ¡Bravo! O sea, como no esperarse a que ya seas la figura del premio Nobel tal, sino decir, ya soy poeta, qué importante y qué fuerte. Si yo hubiese esperado, en verdad, por la técnica, ¿no? Hubiese sido tan nocivo como si esperase por la inspiración, ¿no? Tú nada más tienes que hacerlo y en el camino pulirlo y trabajarlo y comprometerte con ello, ¿no? Y hablo yo de la literatura porque es lo único de lo que sé, ¿no? Pero en el deporte, en la ciencia, en la vida como tal, lo único que tienes que hacer es empezar las cosas, comprometerte con ellas e ir mejorándolas, ¿no? Mi primer poemario era casi pura inspiración, ¿no? Este es mayormente técnica. Espero que el siguiente pueda ser un mayor balance, ¿no? Pero por lo mientras, el punto es hacer las cosas. Hacer las cosas y hacerlas con pasión, ¿no? Sí. Y ya con eso, creo que estamos del otro lado. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué inspiración! Yo estoy ya como súper feliz, ¿sí? Porque luego sí cuesta trabajo compartirse y decir... Conozco mucha gente que igual dice como, escribo poesía y tal, pero bueno, not the same. Gracias por decirlo. Estas palabras son muy hermosas. Y aquí leyendo a Elizabeth, dice que por eso recuerda que Portela les repetía justo eso, ¿no? Que les llamaba poetas para que se la creyeran. Bien. Exacto. Bueno, pues, ¿qué más nos quieres regalar? ¿Qué otra pedacito se llama? Mira, la siguiente sección del poemario se llama Bilis. No, perdón, se llama Yel. Yel, a ver. Y hay un poema que me gusta mucho, que también ya he recitado, pero pues ni modo, ¿no? Si ya lo han escuchado, ni modo, perdón. Me gusta mucho, se llama Polvo al polvo. Y tiene un epígrafe de la Ilíada, que como todos sabemos, como todos tuvimos que leerla en algún momento, nada más es cuestión de recordarla, ¿no? Canto vigésimo segundo, que es cuando Héctor le dice a Aquiles, te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves saqueas, ¿no? Justo en el momento en el que Aquiles está a punto de asesinarlo. Y, pues, tomé ese epígrafe porque cuando yo escribí esto, yo estaba muy enojado. Y yo me sentía como ese Aquiles, ¿no? Ese Aquiles despiadado. Quizá por eso me parece que no hay ningún poema que, además de todo, pues tomemos en cuenta, ¿no? Teoría de los humores, teorías clásicas. Entonces, muchos de los poemas tienen o inspiración griega o nombres griegos o alguna temática griega. Sí, encontré por allá a Frodita, encontré por allá diversas imágenes y me encantó también. Sí, creo que este es justamente en el que ya me lo apropio yo, me apropio yo la voz. Y se llama Polvo al polvo. Y dice así. No daré a tus besos sepultura. Bastante muerte cargo en la garganta. Expuesta ras del suelo, la amargura del otro mundo frescos les levanta. Y yo, por el contrario, me propuse. Dejarlos en su justo paradero. E igual que el polvo al polvo se reduce. Tu amor desde el inicio fue rastrero. Espero que el nivel de la banqueta, a sus aspiraciones bien les baste. Y sepan aceptar tener por meta el lodo en el que tú me revolcaste. Y no daré a tus besos sepultura. Aquí yo soy el único adjunto. Si acaso les recubra la basura, pues todo pertenece a su conjunto. No pienso permitirte que a la tierra regreses aun cuando ella te reciba. Sus puertas el infierno mismo cierra. La senda al inframundo se asesquiva. Y tú, semilla y fruto de la peste, el sueño pudrirás de mis ancestros. Si acaso yo no impido que se geste el Hades fecundado por tus restos. No, no daré a tus besos sepultura. Ni imploraré el segundo advenimiento. Cadáveres por siempre en mi escritura. Por siempre de mis musas alimento. ¡Uh, qué fuerte! Y eso es desde la voz de Aquiles, que tú sientes que... Sí. Justamente creo que... Creo que es... Fíjate que siempre he tenido como un problema con... Ay, voy a decir algo bien feo. Y por eso digo que no soy ejemplo de nada. No soy ejemplo de virtudes, ¿no? Pero yo siempre he tenido un problema con el perdón, ¿no? Como que digo... No, ¿cómo que perdón? O sea, ya la hiciste. No, ya no se me olvida. Así como así. Entonces, justamente es un poema que habla como de estos amores que terminan mal. Y dices, no es que no te estés superando, ¿no? Pero es que no te mereces que no te odie. Por así decirlo. Sí, aquí dice alguien, alimento de las musas que se huele veneno. Casi, a veces, ¿no? Dice. Sí. Y de hecho, pues es... Por eso termina de esas formas, ¿no? Porque al hacerlo un poema, pues me condeno a mí mismo a repetirlo una y otra vez. Y espero que sea un bálsamo así que haga que cada vez... Exacto, pero también como que un poco lo exorcizas, ¿no? Como que sale de ti. Eso me gusta. Como que, ajá. Pero definitivamente ahorita, por ejemplo, ahorita que cada quien está en su casa, ¿no? Y estamos aquí encerrados. Luego, pues los contactos son mucho redes sociales, ¿no? Y engancharse por redes sociales es bien fácil y bien nocivo y bien infantil. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque cuéntame. Y yo, a ver, ya. Sí, porque siento que es como querer, o sea, querer como mover una pared que no necesita ni siquiera ser movida, ¿no? Es como de ni lo vas a hacer tú solo, ni tienes por qué hacerlo, ni es esta la forma, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, si realmente quieres dar tu opinión, hay mejores medios o mejores poros o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y me pasa porque luego veo, procuro no reaccionar y luego veo ciertos comentarios que digo, no, aquí sí, ¿no? Y empiezo. Te enciendes. Y lo superadito para hasta ser educado y que no tengan por dónde reclamarme. Y al final digo, bórralo. No vale la pena, ya. O sea, bórralo y ya, ¿no? Suéltalo. Entonces, creo que esa es la verdadera superación. Cuando ya no necesitas ni hablar de algo, ¿no? Pero aquí no. Aquí, al contrario, en estos poemas es una y otra vez. ¡Guau! Está muy, muy bueno ese. ¿Cómo te surge la idea de cambiar, o sea, pasar de como verso más libre a algo súper métrico y súper medido? A mí me da curiosidad. O sea, ¿por qué decidiste eso? Me gusta. Porque como que vas así por un camino estrecho que, ¡ah, ah! Te va como, yo sentía como que, ¡ah! Te va llenando de como heridas o de emociones o de placeres. Y de repente como que se abre y es como, ¡ah! Una marea de repente, ¿no? Así más. Es mi impresión. A lo mejor estoy loca o algo, pero me llama la atención. ¿Cómo elegiste eso? Pues mira, la verdad es que qué bueno que parezca así como una marea, como que te lleva y todo. Porque para mí, al contrario, fueron los más estresantes porque el verso libre, el verso libre no es mi especialidad en lo absoluto, ¿no? Me siento, siempre me he sentido mucho más cómodo, de hecho, en el verso, la rima, este, todo. ¡Está súper difícil! O sea, encontrar esa formación, ¿no? ¡Guau! Yo tuve una formación muy clásica en ese sentido. Mi padre también escribe poesía y siempre ha sido un lector acérrimo de poesía y pues siempre fueron los clásicos, ¿no? Entonces, yo, este, todo Siglo de Oro, este, Sor Juana, desde un principio. ¡Claro! Lo más técnico y además... ¡Toma la métrica! Cuando yo empezaba a escribir, él sí era como de, esto no rima bien, ¿no? O aquí estás haciendo consonante y luego pasas a consonante y eso no había sentido, ¿no? Entonces, como que al principio sí fue muy esquemático y muy cuadrada mi formación. Y después pude abrirme y explorar más, ¿no? Pero todavía me cuesta mucho trabajo el verso libre y creo que siempre depende, ¿no? Curiosamente, quizá me traiciono un poco al decir, ah, no, sí, yo soy súper técnico, ¿no? Porque en este caso, al contrario, como no era mi especialidad, pues me dejé mucho ir. Y entonces había poemas que de plano no salían en rima, ¿no? Y de plano no salían en verso metrado y yo decía, pero la idea es muy buena y la imagen sí me gusta, ¿no? Y necesito escribir sobre esto porque ya era ya, como ya tenía yo todo pensado, ¿no? Es que necesito un poema azul, ¿no? Casi, casi. Y es este, yo sé que es este. Entonces, pues le daba la vuelta y trataba otras imágenes, trataba otros métodos, etc. No, pues te salió muy chévere porque no se siente nada forzado y al contrario, se siente como que te suelta de repente ahí en la rienda, pero rico, ¿sabes? Como que sí te lleva, sí te va envolviendo de unas nuevas imágenes y eso me gustó muchísimo. Ahora que lo mencionas, ¿cuál es la complejidad mayor que tú crees, como a lo mejor a grandes rasgos para no ahondar mucho en eso ahorita, que tiene el verso libre? Bueno, mira, obviamente esta va a ser mi opinión. Esta es solo mi opinión, ¿no? Yo creo que la mayor complejidad que tiene el verso libre es que no termine reducido a la palabrería, ¿no? Que no sea simplemente lo que ahorita se critica muchísimo, ¿no? De la poesía justamente por internet o la poesía de Instagram, la poesía de... Este fenómeno que se conoce, ¿no? Como poesía de Instagram, poesía de Twitter, ¿no? Que termina siendo quizá a veces demasiado libre, ¿no? O no está encontrando su nicho o bla, bla, pero que sí ha generado la impresión de que ahorita lo que se está escribiendo es así como de un... Junta un adverbio con un sujeto y luego una imagen rara y luego... Ah, sí, súper bien, y eso es poesía, y nadie puede decir que no, ¿no? Y yo soy el peor para hablar de eso porque yo soy todo lo contrario, ¿no? Porque yo soy así del punto, la coma, bla, 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 bla. Pero en la aproximación que he hecho y, por supuesto, en la... Pues uno ama la poesía y la ama en todas sus modalidades, ¿no? Y me encanta, por supuesto, el verso libre y me gusta muchísimo de lo que se está haciendo ahorita, pero creo que el punto es que verdaderamente parta de una idea o de un concepto, que tenga un fondo, ¿no? A menos que estés interesado en trabajar meramente la forma, ¿no? En experimentar con la forma o algo por el estilo, ¿no? Y yo creo que cuando tus imágenes hacen una... Logran tener una congruencia interna, ¿no? No importa si no tienen una coherencia externa. ¿Y a qué me refiero? Creo que muchos de los poemas actuales o modernos o verso libre, bla, 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 que no funcionan, llegan a no funcionar porque no logran sostenerse, ¿no? Empiezan de una forma y después mutan extrañamente y nos salen de la mano, pero queremos que... No llegan a ningún lado, claro. Libres, libres, libres y de repente se desparraman. Entonces yo creo que si por lo menos puede tener un cierto hilo, ¿no? Un cierto margen, ¿no? Sí. Este, no sé, quizá yo soy muy cuadrado al respecto, pero creo que dos, tres reglas te permiten saltarte todas las demás, ¿no? Yeah. Es súper interesante. Por eso me va la atención, porque en todos tus otros poemas sí se ve como pum, preciso, preciso, a donde quieres llevarnos, a donde nos ponen. Entonces de repente yo sentí muy a gusto como estos momentos de verso libre. Bueno, pues, ¿quieres compartirnos algo más? Un último puede, me parece, dar. Sí, tengo uno último que igual está así como medio agresivo, porque pues es débil. ¡Ah! No, pero espero que nos deje como también con el ánimo un poco más arriba que abajo, ¿no? Ah, sí. Pero, este, esto se llama A todo por su nombre, ¿no? Y es un poco un híbrido entre lo que estábamos hablando, ¿no? La forma, este, la libertad, etcétera. Ok. Nada más que... Dame un segundo. Esto dice así. ¿Te ofende acaso el tajo del cuchillo? Te ofrece, cuando ofrece de su mano, sin esfuerzo, en gesto del amor, siendo perverso, la existencia del nenúfar amarillo. ¿Las muecas en la leña te incordiaron, aun sin que hayas sido el hacha tu herramienta? ¿O justo por las noches de tormenta en que tus escalofríos se extrañaron? ¿Le llamas a la espada inoportuna cuando logra acariciarte los costados? ¿No crees que de los adjetivos dados es igual que designar roca a la luna? Asimismo, en mi pecho no hay ofensa. Nada has hecho que incomode o me entristezca. No esperes, sin embargo, te agradezca. No merece mi dolor, se recompensa. Tus actos tienen nombre definido. ¿Es que acaso suavizarlo te divierte? No llamo importunar a dar la muerte. Sepultura y no tu ofrenda es lo que pido. El filo no molesta, el filo hiere. Tus palabras no me escuecen, me hacen daño. Tus besos no me sirven de restaño. Ni tus lágrimas harán, me recupere. Entiende, corazón, te llevo herido. Que aceptar el adjetivo paz conceda. Si solo el nombre exacto ya nos queda. El de amor vayamos dando por perdido. ¡Hell yes! Y ahí estuvo. Billis. Eso es Billis. Y las otras secciones son Flema y él, ¿no? Pero, pues yo diría que más bien, pues mira, esto es libre. Ahora sí, ¿no? Creo que puede tener una cierta progresión, ¿no? De ir hacia lo más candente, hacia allá después lo que te dejé un poco más pensando, ¿no? Pasando por la melancolía y pasando por así como el coraje, etcétera. Pero la verdad es que yo creo que uno debe agarrar el libro por donde quiera, ¿no? Leerlo por donde quiera. Que lo lleve hacia donde prefiera. Regresar, si es que así quiere. Creo en los derechos de los lectores, ¿no? Y al fin y al cabo, pues de eso se trata, ¿no? De poder en una obra darnos cuenta de que ahí hay un reflejo de cuatro sustancias que se supone nos constituían, ¿no? Y por lo tanto, según la que necesitemos o según cómo nos sintamos o según cómo creamos ser, pues podemos aproximarnos a una lectura poética. Me encanta esto. Me encanta esto del derecho del lector. Es como, sí, es mi derecho. Ah, que no me lo atribuyan a mí, ¿eh? Pero sí, existen los derechos de los lectores. No, no, yo lo sé, pero me encanta que en tu poema lo pongas, ¿sabes? Como que yo, para empezar, que el lector decida cómo se siente, a dónde quiere ir. Y me encanta eso. Porque aparte, ¿qué tal que uno quiere regresar a lo sanguignario, no? O de repente estás, no sé, hay poemarios que yo sigo leyendo, ¿sabes? Que no es como me los acabo así, sino que los voy retomando y a veces regreso al mismo. Entonces, eso es vital, que lo veas así, está delicioso. Está muy chido. Pues sí, la verdad es que parte de que el hecho de que lo hagamos ahora una versión digital, o bueno, que salga primero en una versión digital, es como te decía, ¿no? Viene en esta metáfora de compartir el juego, ¿no? De que pueda pasar más fácilmente de mano en mano, de que tú desde tu casa puedas pedirlo, etc. Creo que el equipo y yo, que por cierto, Nat, sí, ¿cómo estás? La diseñadora editorial, una... ¡Bien! Le vemos todos. ¡Hola! Pero bueno, creo que sí estábamos muy convencidos de que tenía que ser algo fácil de conseguir, algo fácil de consumir, porque el trago iba a ser otra cosa, ¿no? Ya el trabajo interno ya iba a ser de cada quien y eso es lo que me gustaría, que realmente fuese una obra que así tan personal que yo, como yo la hice, como yo la pretendí desde un principio, como a mí me surgió, ¿no? Porque, pues, esto es poesía confesional, es el género desde el cual se escribe, para ser exactos. Pues el objetivo es que cada quien la haga suya, ¿no? Que cada quien se la apropie, que cada quien diga, esto yo también lo sentí, o algo por el estilo, o me gustaría, o no hubiese pensado, ¿no? Etcétera. ¡Wow! Y además de todo, pues ahorita estamos en un contexto muy viral, ¿no? Entonces, estamos justamente viviendo el coronavirus, y pues esta versión digital, pues justamente tiene la misma, este, como el mismo objetivo, ¿no? Como de, ya lo tienes, pues bueno, si algo te gustó, retuitealo, este, pásalo, no sé, este, un amigo me decía, me gustó mucho un poema, porque él es músico, ¿no? Y me decía, me gustó mucho un poema, porque es muy musical, y quisiera grabarlo, y este, y le digo, porfa, grábalo, ¿no? Grábate, y este, y pásamelo, y me encantaría escucharlo en otras voces, ¿no? Porque, porque, porque sí creo, sí creo en esta parte de que una vez que sale de aquí, ¿no? Que de aquí pasa acá, y sale, es tan mío como suyo, ¿no? Y, y de eso se trata la poesía, por eso la poesía está viva, porque la poesía sí es de todos, verdaderamente sí es de todos. Creo que también una novela, creo que también un cuento, y creo que también un ensayo, ¿no? Y, y el teatro, y lo que tú quieras. Sí. Pero, principalmente, creo que la poesía es de todos. ¡Yay! Bueno, dice aquí Natsi, que fue un trabajo súper bello en el contenido, y que se siente honorada, un honor haber participado. Pues, vamos a dejar, ya que edité el video, los links, para que puedan seguirte, para que puedan leerte, y como dices, compartirnos. Yo, yo tengo algunos poemas ya, que, y, pero me quedé, obviamente, picada con más, con todo lo que, con todo lo que hay ahí. Muy bien, pues, sí, pues, este, espero en verdad que tengan oportunidad de leerlo. Y, por supuesto, se encuentra el link de descarga, tanto en mi propia página de Instagram, que es orange.magnest, como en mi página oficial de Facebook, Abdul C. Borneo, Abdul C. de Campos, Borneo. Y, si no, bueno, siempre estamos en contacto, y siempre estamos a la orden, y, y el punto yo creo que sí es, o bueno, lo que más, más me gustaría, es que se hiciese una gran hoguera, ¿no? Justo en las fotos, como tener ese, ese... ¡Hoguera poética! Exacto, y, y que entonces, ¡ah, tan bella es tu rosa! ¡Nos quedan 15 segundos! Realmente, o sea, como de todos, eso es lo único que quiero. ¡Ah! Sí, sigan a Abdul, seguimos aquí en contacto. Abdul, muchas gracias, gracias por enviarme tus poemas, seguimos súper en contacto.